Fusagasugueños y fusagasugueñas, ciudadanía en general, nuestros mejores deseos porque el año 2018 sea lleno de éxitos y prosperidad. En nombre de la Administración Municipal, juntos y podemos, una feliz Navidad y un próspero año 2018. ¡Felices fiestas, juntos y podemos! ¡Felices fiestas, juntos y podemos! ¡Felices fiestas, juntos y podemos! Y vi un almacén llenito de cucuas amarillos, pareciera que solo vendieran de eso, pero yo ensayé y hasta me puse como 5 uno encima de otro y a mí no me mejoró la situación, andes al contrario, cada día más apretado. Es que hay gente que ni pa' los amarillos tiene, por ahí un amigo se compró unos blancos y esperó que se le pusieran amarillos pa' diciembre. Uno se divierte mucho en la Navidad, sobre todo viendo los alumbrados navideños, eso por Balmoral es una belleza. Eso sí es vivir el espíritu de la Navidad, porque ya hay unos que ya ni luces ponen. Es que los de Balmoral llevan cuantos años embelleciendo la ciudad pa' que vea que hay gente que se echa el viaje a Fusagasugá solo pa' ver los alumbrados de Balmoral. Yo sí los felicito porque ponen el barrio bien bonito. Y hay que ver cómo la gente anda en carreras comprando los regalos, eso el camellón del comercio se ve repleto de gente comprando juguetes, ropa, el papel, regalo y todo pa' celebrar en familia. Eso los de la administración municipal se pusieron las pilas y cerraron las calles pa' que los carros no pasen por ahí y la gente se pueda mover sin peligro. Si ven nomás en Bogotá como los comerciantes hacen trasnochones y madrugones pa' vender más y pa' que vea que hasta en las noticias salió como la gente desde las 2 de la mañana haciendo cola pa' comprar. Y qué bueno que andan arreglando las calles, nomás ayer andaban pavimentando la calle séptima entre séptima y octava. Eso ahí la gente pasaba como podía, pero más de uno contento porque esa calle andaba muy fea. Eso daba pena en pleno centro de todo Fusagasugá y a esa calle que queda a solo dos cuadras de la alcaldía va a quedar titina. Lo otro que andan haciendo es cambiar todos esos semáforos porque unos mantenían apagados y otros a medias. Eso andan ya todos pintaditos y pronto los semáforos van a ponerle onda en el movimiento de los carros en la ciudad. Aunque por ahí algunos andaban diciendo eso se mueve más rápido sin semáforos. Vaya uno a ver cómo es la cosa, pero cuando hay demasiados carros es mejor con semáforos porque hasta la gente se mueve mejor cuando hay control en el tránsito de las principales calles. Buena esa mijito porque hasta accidentes se evitan con los semáforos. Bueno me voy pa' mi casita porque toque ir a comprar los regalos de navidad y todavía no hay ni en qué envolverlos. Y no se les olvide, no den papaya, chismundo alegardo, bocanegra, nada se calla. Hasta luego. Odontología Javier Jiménez en Fusagasugá cuenta con especialistas en implantes dentales y todos los temas y tratamientos odontológicos. Bueno nos encontramos en el consultorio odontológico del doctor Javier Jiménez, odontología Javier Jiménez. Y queremos contarle a los televidentes que encuentran si se acercan al consultorio del doctor Javier. Bueno acá encuentran una atención integral, tenemos todos los servicios que se puede presentar en la parte de odontología, odontología general, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía oral, actualmente pues estética dental. Esto lo hacen todo en Fusagasugá. Estamos ubicados en la avenida Las Palmas, 2670 en el segundo piso. Muy fácil de identificar las instalaciones. Contémosles con qué clase de profesionales cuenta este consultorio del doctor Javier Jiménez. Bueno básicamente con odontólogos especializados ya en cada una de las áreas que les acabo de nombrar. Actualmente pues estamos enfocados en implementar la parte de estética dental con diferentes tratamientos que podemos realizar. ¿Cómo se encuentran en este momento de equipos y de procedimientos? Estamos tratando de actualizarnos constantemente, tenemos todos los equipos para poder realizar la atención integral que les acabo de nombrar. Y pues todo el tiempo estudiando y pues tratando de actualizarnos. Bueno hablemos de la estética en la dentadura y qué es lo que está innovando ahorita. Actualmente pues el diseño de sonrisa y pues recordarle a todos los pacientes que el diseño de sonrisa no solamente son realizarse carillas o resinas en los dientes, sino que también tiene que ver mucho con su forma corporal, cómo sonríen el color de sus dientes, pues no dejarse hacer tratamientos que sean invasivos de una manera que no es correcta. Entonces la idea siempre es buscar profesionales y acá pues los pueden encontrar. Aparte de los tratamientos tradicionales, ¿qué encontramos en el consultorio odontológico, doctor Javier? Tenemos un tratamiento de ortodoncia sin brackets, se maneja con unos minitubos especiales, van cementados con una resina también especial, por lo tanto hace el tratamiento más imperceptible, con más comodidad, se acumula menos placa bacteriana, entonces es mucho más fácil la higiene. Muy importante para las personas que no les gusta que no tengan los brackets, también tratamientos tradicionales, los que más buscan pacientes, ¿cuáles son? Tenemos tratamiento para cualquier tipo de afectación que tenga el paciente en su boca, tratamientos de endodoncia, periodoncia, cirugía oral y cirugía maxilofacial, rehabilitación oral, implantología, manejamos también una parte de odontología neurofocal. El consultorio del doctor Javier Jiménez está ubicado en la avenida Las Palmas, número 2670, segundo piso. Las valoraciones o las citas de primera vez no tienen ningún costo. Y los números de teléfono, el celular 321-449-8667 y el teléfono fijo 873-5999. ¡Buenos significados! ¡Buenos焦 ! Gracias por ver el video.